los desgastes acabados y demás hacen parte de la naturaleza original del cuero esto no quiere decir que sea un problema de calidad o de efectos del producto garantía donde la garantía de cumplimiento de las anteriores cuidado me dejan, me dejan los desgastes acabados de vida y ya no volví a hablar esta mierda me voy a alargar porque va a llegar tarde a la casa y a menos allá no va a querer ir conmigo al parque chao bebé chao bájale